por habernos dado la vida, por querernos y por guiarnos todos los días de nuestras vidas. Que Dios bendiga a nuestra patria, que Dios bendiga a los chilenos. Viva Chile y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 Transmitió el Gobierno de Chile Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria desde el Congreso Nacional ¡Gracias! Collectar el Nervyo ¡Eso me esbevenu! ¡Aparitivo! Me encanta este picoteo ¿Qué hay de nuevo, baby? Por la cresta La Serena 35 ¿Y salgo yo? ¡Acabó! Para revolver el gallénero ¡Cambiate la Serena Gallo! Y ahora, ¿dónde es fumar poñitas? Hola, Rulo, tanto tiempo, soy el enano, ¿te acordáis? Bueno, el oso vuelve a Chile, así que estoy aprovechando para juntar a todo el grupo. Rulo, ¿enano? Guatón Peralta, ericto. Facha. Oso. Lo de afuera puede cambiar. Y Sprite cambió por fuera. Obedece a tu sed. Las tortugas corren hacia el mar solo una vez. Es el maratón de la vida. Visa. Porque la vida es ahora. Obedece a tu sed. 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 ¡Suscríbete! Para tu prepago OK de Smartcom te regala diariamente dos pasajes a Río. Podrás contemplar el corcovado, subir al pan de azúcar, nadar en la exótica playa de Ipanema o ir a un museo. Además, todos los teléfonos vienen con una espectacular cámara gratis para que guardes tus recuerdos de Río, de Concon o de qué sé yo. Total, la libertad es tuya. OK, nuevo prepago OK de Smartcom. Recuerda, todos los prepago OK de Smartcom vienen con una cámara recargable gratis de regalo. Que saca fotos autoadhesivas instantáneas. Smartcom PCS. Grupo Endesa España. Hay casas donde la comida nunca se pierde. Sindelen, pionera en tecnología y diseño, ha creado una nueva categoría en refrigeración. Línea Spacious Freezer. Con el Freezer más amplio de su categoría, como lo exigen los nuevos tiempos, Sindelen mejora la vida. Mamá, otra vez lo mismo. Por favor, de nuevo. Libere a su familia. Descubra el pavo Sopraval. Descubra el pavo Sopraval. El pavo en boca de todos. Y también en exquisitas hamburguesas, todo el sabor Sopraval. Piense en número de 1-9. Multiplique por 9. Sume dígitos de resultado y multiplique por 11. Sume 1, sume 22. Resultado, 122. 1-2-2. Mismo número que usted marcará cuando conozca esta tarifa. A todo Chile, por solo 22 pesos al minuto, más servicio local medido, todos los días y sin compromisos de cargos fijos mensuales. Recuérdelo. 1-2-2. Tic-tac, tic-tac. ¿Sabía usted que 22.000 médicos de Estados Unidos, o sea, muchos más que todos los médicos que hay en Chile, participaron en una investigación de la Universidad de Harvard, que comprobó que el uso regular de bajas dosis de aspirina prevenían los problemas del corazón? Aspirina, en Chile, como en todo el mundo, lo mejor contra el dolor de cabeza, el resfrío y mucho más. Consulte a su médico, él sabe lo que es bueno para usted. Tic-tac, si es báyer, es bueno. Si entes hace mal el día y ves que no camina, no termines por el piso, toma aca que aspirina. Si la cosa no funciona y te mata la rutina, si te duele la cabeza, toma aca que aspirina. Tic-tac que aspirina, alivia el dolor de cabeza y levanta el ánimo. Si es báyer, es bueno. Presentamos la nueva cocina mágica de Fisher-Price. Un poco de agua y podrás preparar ricas recetas. Además, lavar los platos como si fuera de verdad. ¡Listo! Fisher-Price es una gran edad. El bien y el mal están dentro de ti. Nuevo Axe Fusion. Hoy mis Don Vittorio Delizia Italiana pasarán la prueba de sabor en Chile. La probamos así, con solo una gotita de aceite de oliva. ¡Pruébala! ¿Y qué les pareció? Yo pensé que todas las pastas eran iguales, pero estas son mejores y más ricas. Si así son tan ricas, ¿cómo te darían con mis salsas? Con una salsa de testo, de testo... ¡Y ese sabor único! ¡Se lo dan mis trigos maduros! Nuevo Don Vittorio. Delizia Italiana. El sabor de la buena pasta. El sabor de la buena pasta.